Música Creo que hay lava, eh, por aquí abajo, porque hay mucha luz Ah, hay una piscina Creo que estoy buscando una lava para cogerte otro cubo Anda Mira dónde estamos ¿Dónde? Anda Ahora Ya no hace falta dar la vuelta Ah Ahí Ya está, ya hemos vuelto ¿Has visto que he vuelto más? Aquí hay lava ¿Hay lava? Pues sí, he pasado por ahí y no he visto nada Por este lado, donde estoy yo Por el que era esto Y arañita Voy Y arriba un hierro Y aquí también hay hierro Pero tiró Ahí tenemos Cuidado ¿El qué? Cuidado con qué? A ver ¿Dónde has dicho que había hierro? Nada, te lo he tirado 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 Vale Cuidado con esto A ver Ah, ahí arriba hay un bloque de hierro Vamos a ver Listo Tengo otro cubo Vale 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 ¿Qué más? Y carbón Y hierro Ah, aquí Y la de no se cae Solo era un stack Bueno Bueno, ahora también Por aquí No veo No veo lava No se venía por volver Vale Viene un zombie No, uno no Vienen varios Voy No, no, tranquilo, tranquilo Creo que con dos puedo yo sola Hasta el momento Ahí hay una bajada Más zetas Ah, eso no me lo esperaba Eso no Más lava Vale Pues estamos aquí al principio En la bajada Estoy en la lava Aquí, aquí lava Es que estamos dando vueltas en el mismo lado Luego habrá que volver a donde hemos dejado la mesa de crafteo Estamos al lado Viene un zombie Y una araña Por la izquierda Viene un zombie Tienes un cubo cerca Eh, vamos Vamos, vamos No nos perdamos ¿El qué? Vamos que no nos perdamos Ya, ya Aquí Que hay más minerales y O sea, hay hierro para hacer cubos Ya, ya Aranita al fondo Y una bajada Por aquí Un creeper ahí arriba Hay una flor aquí dentro ¿La araña te la te ha atacado? No Va, va, va Va, va Va por ti ¿Será posible? ¿Les gusta más tú? Prepara ahí al fondo ¿Dónde has puesto tú? Sí Y aquí hay Aquí hay hierro Aquí hay hierro Hay hierro Hay hierro Sí Me he quedado rayada Porque digo Porque hay hierba Aquí debajo de la cueva Y a la derecha Hay flores Estoy cogiendo minerales Sí Y yo me hierro El otro día Penando porque no teníamos hierro Y ahora hay hierro por todos lados Claro Ya te dije Digo Cuanto con tenemos una mina de esta O sea que estas minas Son las que dan hierro Y carbón Y el carbón arriba Si te das cuenta ahora No, acabo de ver más hierro Sí, yo también estoy picando Estoy, estoy, estoy Mientras pico hacia arriba Solo pienso Ahí tienes carbón Solo pienso que no venga el creeper Que está detrás de la pared Vale, no puedo dejar nada Vale, ahí Se ha quedado un bloque Uy Vale, soy mía Mira, mira, mira Hola creeper Hola ¿Qué tal? Sí, yo también te quiero Qué majo que era Sí, pero si no le miras a los ojos No te ataca Nos volvamos por el sitio Anda Espera Aquí hay hierro En una de estas hay hierro Justamente en la última No vas a mirar si hay algo más ahí dentro No ¿Habiendo un ender? No Pero si no le miras No te ataca No, pero Son más peligrosos los creepers Claro, pero Nos está llegando el inventario Tenemos que volver Y coger la mesa Y los rincotes Bueno, tengo Tengo, 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 tengo Tengo, tengo Puedo quitarme un bloque Y buscar más cosas Además, vienen ellos No los busco yo Son ellos los que vienen Mira, hierro Tú te has hecho algún Creo que aquí tiene que haber Un spawn de zombies Porque vienen en manada Vale, ahí Qué mal hierro Y aquí también Y un arañita bien maja Hay un zombie con Otro zombie Sí, pero yo creo que Por ahí tiene que haber Un spawn o algo Han venido muchos zombies De golpe O sea No sé Mira más Y al lado Agua y hierro Ahí abajo Sí, pero no me queda más Cuba No sé que te quites tú El tuyo Cuidado, cuido, cuido Tiene un ender abajo ¿Un ender o un creeper? Eso, un creeper Perdón No me ayuda Mientras tenga el escudo Así No me hace daño Explota Boom Deja que explote Ya está Con el escudo No me hace daño Y aquí tiene más Estalatitas también No, no Ya está con el Estalatito Si quieres Quítate el cubo De agua Y recoges Estalatito No llevo ¿No te has cogido El cubo de agua Antes? No Y no me has ganado Vale Pues Vamos a A la mesa Crafty Anda Ya Ya cogeremos El resto De De Lava Después Vale ¿Ves algún Lingote más De De hierro? Y aún estamos En el 21 Tengo que bajar 40 niveles Yo creo que La primera bajada Estaba más abajo Si, si No, la primera bajada Estaba más abajo Pues bueno Hemos conseguido Un montón de minerales Así que tampoco está mal Me animo aquí a por lado Y nos vamos Si quieres Si, pero primero Tengo que hacer Primero tengo que hacer Un cubo En la mesa de crafteo Has dicho que estábamos Al lado, ¿no? Si Vale ¿Derecho o izquierda? Derecho Vale, a ver Siempre se me ha dado Fatal Hacer esto en Minecraft Pero lo voy a intentar Tengo que estar Agachada Yo llevo cuatro carreras Todavía no sé Si te voy a llevar Algo en esta Descargar Hay uno Dos Tres Gracias Gracias ¿Me lo quitas? Si, me lo quitas Me lo quitas Me lo quitas De delante Vale Tengo que atinar En el Bordecito Mientras estoy Agachada Para poner los bloques En la esquina Y esto siempre Me salía mal Y me caía Porque lo hacía Mal Bien Bien Ya te voy a poco Ánimo Listo Tachán Llegué Hola Muy bien Vale Entonces La mesa Está en este lado Lleva la escalera O la pongo En cualquier lado Ponlas en cualquier lado O usalas En cualquier lado Mal Y ahora Con esto Hago este ¿Qué quieres hacer? Para llevarme Siempre Para llevármelo Siempre encima No Lo digo Con la pedra Listo Esto Va a calentar El hierro Más rápido Y así Voy a tener Hueco En el inventario Ah Ves Que está Cocinando El hierro Mucho más rápido Así que Si quieres También cocinar El Es este Bueno Porque no tiene embudo Bueno La cosa era De Dejando cocinar Aquí Mientras Esto Y nos vamos A por A por La lava De sal Ahí al bajar De las caderas Que es Lo pillo De camino No tenemos que Venir Pogado ¿Es que? Que para eso Ponemos Lo nuevo Allí al bajar De las caderas Si No Si No Si Es el otro Me lo voy a llevar Siempre Que nos vayamos Por ahí Ya tengo Dos cubos Vamos a por La lava De aquí abajo No era por aquí Era por aquí Pero No era por la lava Cuando eso Vamos a recoger Si 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 Vamos a ir Por la lava Esa que hemos Encontrado Antes Ah La otra Si La que va por aquí La zona Ya la habíamos Investigado Así que Y ahora Para la izquierda Para la izquierda Hacia Hacia el fondo ¿No? ¿Por aquí? ¿Pero debes? Si Que está el agua La flor Y ahora para la izquierda La flor a la izquierda Izquierda Me iba para la derecha Subida y bajada Ah sí Que aquí explota El creeper Ala Ya tengo Otro cubo más Mira Hay ¿Qué? Aparte de hierro Hay pulpitos Uy ¿Qué ha pasado? Que se ha hecho oscuro Ay Me ha dejado Las entorchas arriba Vienen zombies Vámonos Que ya tengo El El S Tengo Tengo un cubo más Si quieres Si la va por aquí cerca No La de abajo Esto Pero la de abajo Mejor vamos a casa Vaciamos Y miramos Lo que hay ahí abajo Por aquí Lo derecho Porque si encontramos diamantes Ya no tenemos hueco para diamantes Por eso ¿Por dónde? Por aquí no No Ahora es por ahí no Ah por aquí Claro Pero sí Mira que he hecho yo el camino Antes Y ya me he perdido No me he seguro Tiene buena memoria Madre mía ¿Quién tiene buena memoria? ¿Quién ha dicho que ¿Qué? ¿Que yo qué? ¿Quién tiene buena memoria? No, no, no Yo A ver Para las direcciones No tengo buena memoria Lo que tengo Es buena intuición Es muy distinto Toma Es bueno Es la estatita Ya has dicho Que no quieres más ¿No? No Vale Ya tengo Los cubos hechos Para cuando bajemos después No Oye No me he quedado No me he quedado No me he quedado No me he quedado Que ahí se cocina rápido Vale Ya está Me quedo muy bien ¿Tienes que hacer algo En la mesa de crafteo? Mmm ¿Necesitas espada? Hacha Pico Sí Quiero una espada de hierro ¿Quieres una espada de hierro? Sí Y lo que me quedan tres Pues marchando una espada de hierro Ahí la tienes ¿Ah, sí? Nada ¿Tú tienes hueco en el inventario? Sí Me quedan Tres huecos Vale Pues mira Vamos a hacer lo siguiente Voy a romper esto Coge 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 El hierro Y el carbón ¿La has cogido tú? No ¿La has cogido tú? Ah, vale ¿Vale, Gato? Ha hecho Bloque de hierro Sí, he hecho Bloque de hierro Vamos Coge La mesa de crafteo ¿O toma? No, pero Te he dicho Tres huecos No me sale la cuenta Vale Pero es que A ver ¿Qué tienes Tienes carbón? No, va ¿Todo Todo Vale ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que pueda? Bueno, espera Que este pico Lo tengo medio roto Ya está Vámonos ¿Me llevo algo? No Ya está todo ¿La máquina de este disco La dejo ahí? No me hace falta La dejo ahí Bueno, pues Y sabemos que está Que hemos conseguido Vale, pero yo voy a poner Ahora mismo Ahora Pues vamos arriba Dejamos cocinando arriba Los Los lingotes Vaciamos Y Y bajamos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!